En este momento el padre Juan Carlos Ángel está presidiendo la Eucaristía, es un momento sublime de nuestra fe, pero esa Eucaristía, él al finalizar dice pueden ir en paz y yo no sé qué tan en paz se pueda ir uno cuando afuera hay realidades como la que estamos observando aquí. Yo creo que ese saludo de despedida es un envío para que se concrete en la vida en la realidad la oración que se hace en el templo. Allá contemplamos a Jesús en la Eucaristía y en la calle lo contemplamos en los hermanos. Por esa razón hemos venido hasta el barrio San José donde funciona este comedor comunitario con los hermanos de la calle. Encontrarnos con ellos ha sido una riqueza porque son muchas historias de vida. Una mujer con un carro lleno de peluches que no permite que nadie toque porque dicen los que conocen la historia que cada uno de esos muñecos representa los hijos que ha perdido. Un hombre que tiene un hijo profesional pero que no lo reciben en la casa porque confiesa abiertamente y además con orgullo que su adicción es el pegante. Un venezolano que vino por el Casanare atravesando toda Colombia y que hace tres meses está aquí en esta región. Un joven que tiene sueños y que quiere futuro pero que en la indigencia se ve en la necesidad de venir para recibir los alimentos en esta comunidad. Son muchas historias que podríamos seguir contando pero a través de este espacio que compartimos con ustedes simplemente les mostramos una realidad que no se ve en el centro de la ciudad, que no se ve en los lugares cómodos donde nosotros vivimos. Es una realidad que está ahí y que ha sido silenciada porque los medios, la televisión, las diversiones nos impiden mirar la tristeza, la pobreza, la indigencia. Hoy estamos aquí para motivar con estas imágenes y con estas entrevistas a una comunidad para que conozca esta realidad y para que la apoyen con sus donaciones. Hemos venido al barrio San José porque nos llegó el cuento al centro de la ciudad y aquí se reúnen muchos habitantes de calle y algunos loquitos, empezando por el párroco. Mire, mi diosito sabe qué hace con cada persona y para qué la llama. Yo conozco al padre Juan Carlos hace mucho tiempo y él ha sido así pues, así como a loco y que tal, por eso estuvo en la cárcel y se entendió con todos los amiguitos internos de allá por su manera de ser tan simpática. Ahora, cuando veníamos entrando aquí, llamó que venga la Mochis o la no sé quién y llamaba al uno y al otro y todos con mucha cercanía. Entre locos se entienden. Yo entiendo que la locura del padre Juan Carlos es una locura muy espiritual, muy del Evangelio, una locura de amor por el pobre, por el necesitado, por el que no tiene familia. En este espacio acompañemos al padre para que nos cuente de todo este proyecto, las personas que están involucradas, lo que hacen, desde cuándo, por qué lo hacen y para que también conozcamos algunos de los hermanos de la calle con quienes él y su comunidad se encuentran todos los días. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por visitarnos para que conozcan nuestra labor que hacemos en la parroquia de San José, con lo que se llama el plato de San José. ¿Por qué esa invitación? Así como San José alimentó a Jesús, nada más y nada menos, pues no es cierto. Entonces, la parroquia de San José alimenta a Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús de la calle. Entonces, hace ya un poco más, alrededor de cinco años, empezamos esta actividad. ¿Cuál es nuestra actividad? Que vengan los habitantes de la calle por un plato de comida. Aquí pueden ver ustedes, todos los días nos toca salir a la calle, a la galería para ir por estos alimentos. Y después de traer los alimentos, aquí encontramos un grupo de personas. Un grupo de personas que vienen todos los días a preparar la comida para nuestros hermanos de la calle. Por aquí nos encontramos con estas señoras. Vean qué rico, saluden pues. Hola, hola, saluden. Hoy tenemos la visita de los medios de comunicación de la Arquidioces de Manizales, que nos han visitado para conocer nuestra labor y que la gente sepa que la Iglesia Católica tiene actividades muy interesantes, muy importantes, que hay actividades que de verdad llenan el corazón. Entonces, todos los días a las dos de la tarde llegan estas señoras. Este es el grupo de los miércoles, de los miércoles, este es el grupo de los miércoles. Y preparan su comida desde las dos de la tarde, ahorita a las cinco empiezan a servir y a las siete de la tarde a repartir como ustedes ya van a ver. No, a ver, ¿cómo se llaman ustedes? Diga, ¿cómo se llaman? Marleni. Marleni. Luz y Giraldo. Luz y Giraldo. Diga, a ver. Marta Elena. Luz Alvaria. Luz Alvaria. Marta Cristina. Bueno, como les digo, este es el grupo de los miércoles. Para todos los días hay un grupo distinto, ¿no? ¿Qué están preparando hoy? Cuéntanos ustedes, a ver. Tenemos lentejas, tenemos huevos especiales hoy, con manzitos y... Y también, sí, señor, un paciente de olor, gaspilaja, con gris especial para que les sean unos huevitos especiales. Son lentejas, el arrocito, el huevo especial y la lenteja llega a carnita final. Muy bien, vea, qué rico, ¿no? Hay que decir que nuestras comidas no es tinto con pan, ni que eso sea con pan, no. Queremos de que todos los días sea una comida digna, caliente, bien preparada, muy especial. Que sea una comida, pues, maravillosa, con mucho amor, para que los hermanos de la calle entiendan que pues los queremos. Hacemos familia con ellos. Ellos pueden venir acá a nuestra parroquia a compartir con nosotros. También tenemos que decir que muchos se han rehabilitado, ¿no? Que muchos han cambiado su vida, muchos han querido salir de la calle. Muchos nos han dicho, ayúdenos, y los hemos ayudado. Puedo decir que en estos años, que ya son cinco años, pues, ninguno que haya pedido ayuda, nos hemos negado. No, todos, todos. Todo el que ha querido ayuda ha encontrado nuestro apoyo. En este tiempo, yo creo que más o menos como unos 125 han logrado salir de la calle. Han logrado llegar a sus familias. Les hemos encontrado fundaciones. Otros, que no son de Manizales, se han ido para Bogotá, Medellín, Cali, porque hay mucho andariego. Y cuando nos damos cuenta de eso, pues, los acercamos a su familia. De tal manera que ellos no cojan la ventaja de la calle. Especialmente muchas niñas jóvenes que se van para la calle, hemos tratado de regresarlas a su familia aquí. Incluso hemos tenido encuentros con ellos. Que venga la mamá, que vengan los hermanos, que venga el papá, a ver por qué este trabajo de la calle, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que agradecerle, pues, podemos aprovechar esto para agradecerle a tantas personas que nos han colaborado, ¿no? Esto necesita de benefactores que nos mandan la remesa, nos mandan dinero y que también vienen. Es una invitación para los que quieran unirse, que vengan por acá, por aquí pueden venir a preparar, pueden venir a hacer la comida, a entregar, a compartir con ellos, a rezar. Pueden venir a hacer familia con los que no tienen familia, los hermanos de la calle. Por aquellos que los han preparado, por aquellos que los han servido y por aquellos que piensan en ustedes. Sabemos que es un alimento con mucho cariño, con mucho amor. Sabemos que hay alegría en dar. Y dichosos a aquellos que comparten alimento, ¿no es cierto? Entonces, muy agradecidos con Dios, vamos todos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Me dijo que se llamaba Luz, ¿es cierto? Clara Inés, Hacedo Castaño. Bueno, estamos con Clara Inés. Pues Clara, cuéntenos dónde estamos, qué estamos haciendo aquí. ¿Usted por qué resultó a esta hora de la tarde por aquí? Es muy bueno estar aquí con ellos, con el padrecito. Aquí hay muchos problemas, pero yo sé que aquí la comida es excelente, muy elegante, me ha tomado boticos. Estamos aquí con doña Marleni para hacerle una pregunta. Claro, Padre. Oiga, usted es que tiene muy poquito que hacer en la casa, que se viene para acá. Ay, Padre, es tu piel. Me levanto a las 5 de la mañana. Me voy para misa de 7, hago el oficio, tengo, en la casa somos 7, me levanto, hago el desayuno. Un momentico, antes de que siga, 7, ¿por qué tantos hijos, nietos? Sí, el yerno, mi esposo, los hijos y mi nieta. Bueno, ¿y hace el desayuno? Voy a misa, vengo, hago el desayuno a los despachos para irse a trabajar y sigo haciendo el almuerzo, las labores de la casa, Padre. Lava ropa, ordenar y todo, y la parándame rapidito para venirme para el servicio, porque ese servicio me encanta, es muy agradable, es muy gratificante, Padre, venir acá al servicio. ¿Cuánto hace que está prestando este servicio? No, hace como más de un año, no, más, sí. ¿Y cómo resultó aquí metida? ¿La invitaron? Sí, claro, no, me invitaron, yo me dejé invitar y vine y me enamoré de ese servicio, es muy bueno, Padre, es muy agradable. Y cuando yo no puedo venir, créeme que yo soy triste en la casa, porque a veces no puedo venir porque tengo que cuidar a mi nieta, entonces no tengo que me la cuidar. Yo le digo, ay, pero es que a mí me encanta ir, entonces yo les digo a mis hijos, déjenme ir, porque a mí esto es lo que a mí me gusta, venir a servir a los misalitos, es muy agradable, Padre. Verlos, usted les prepara la comida y se la sirve, ellos la comen con ese gusto, ellos son ahí desesperados, denme pues liguero, ¿para qué me ponen a servir aquí y no me van a dar liguero? Y uno espera, experimento, no, ellos son contentos y hacemos este servicio con mucho amor. ¿A qué hora llega y a qué hora se va? Aquí estoy llegando tipo de dos y media o tres de la tarde y de aquí sale uno por a las siete o siete y media de la noche. Pero feliz. Pero feliz, o sea, el cansancio es mucho, porque el cansancio es mucho, Padre, los pies a uno le duele porque se está labrando desde por la mañana, imagínate, desde las cinco de la mañana yo me levanto. Y usted, pero la gratificación que usted siente, Padre, es muy agradable, o sea, usted se va muy contento con eso, el cansancio hasta se le va. No es que un día yo le decía al Padre, yo le decía, Padre, es un cansancio, pero es bueno, un cansancio bueno. Porque servirle, así como dice el Señor, hay que servirle a los más necesitados y hay más gratificación en dar que en recibir. Y hoy está picando, ¿qué es esto? Estos son orejas, muy ricas, muy ricas para darle a ellos. Se le está haciendo una lenteja muy deliciosa y queda muy rico. ¿Lenteja con oreja? Sí, y luego se les hace huevito, guiso, con papita, zanahoria, con lo que se pueda, con lo que haya, se les da, pero se les prepara muy bueno, juguito. ¿A qué hora reparten esa comida? Estamos en promedio de seis de la tarde, que siempre a las seis de la tarde estamos repartiendo la comida, Padre. Bueno, nosotros vamos a ir a hacer unas entrevistas por allí, pero nos vamos a quedar a ver si a las seis nos toca esto. Ay, claro, Padre, con mucho gusto aquí, muy contento le damos la comida, claro que sí, Padre, no se preocupe. Bueno, Kelly, usted tiene un nombre muy bonito y la veo muy elegante, usted tiene como muchas amistades aquí, porque cuando se fue a sentar para la entrevista le hicieron mucha barra. ¿Cómo es la cosa? ¿Es usted famosa aquí en el medio? No, vea, yo solamente les quiero agradecer porque me dan la comida todos los días y yo soy habitante de calle y yo necesito la comida. Es que, vea, somos casi 200 personas. Usted nos va a contar por qué tiene tantos anillos, es como muy vanidosa. Porque me gusta. Bueno, usted tiene ahí una camándula. Maestría, a ver. Tengo cuatro. Y es que le gusta rezar. ¿Les gusta rezar? ¿Qué oración se sabe? Por ejemplo. Me sé, vea, me sé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, no nos dejes caer en la tentación y vivirán ante el mal. Amén. Amén. Me sé mucho. Bueno, aquí es donde están las bendiciones. Estas son las bendiciones. Este es el milagro. Este es el milagro. Porque en este tiempo, ya cinco años, la verdad es que nunca ha faltado quedarle a los habitantes de la calle. Y este es el milagro. Porque como pueden ver, hay arroz que no ha faltado. Tenemos fríjoles, tenemos atún, tenemos pastas, tenemos la panela, tenemos el aceite, tenemos los plátanos, las papas, los tomates, tenemos harina, tenemos todo. Y de verdad es una bendición porque hay abundancia. Y esto es la vida cristiana. Los hemos invitado a que hagan vida cristiana. Y la gente ha creído en este trabajo. La gente ha creído que no hay nada más importante que compartir con los habitantes de la calle. Con los habitantes de la calle hay mucho que hacer. Y poco que hacer. Mucho porque ellos necesitan de nosotros. Pero poco porque lo que más valoran es una comida. Lo que más valoran es la amistad de nosotros. Aquí pueden ver ustedes. Aquí todos los días se gasta 15 kilos de lo que se vaya a hacer. Arroz, 15 kilos todos los días. Si vamos a hacer fríjoles, 15 kilos. Las lentejas como el día de hoy son 15 kilos. Panela. Entonces de tal manera que ustedes pueden ver. Vea, esto es una bendición. Llegar a este lugar me encanta. Tengo que decirles que a veces se nos baja el mercado. Y de una manera milagrosa. Y como bendición me llaman de alguna parte. Padre, pase que le tenemos un mercado. Y esto vuelve y se llena. Cuando se está acabando, pues yo llamo a algunas personas, amigos, benefactores. Y ellos nos llaman. Y vamos a recoger cositas. De tal manera que miren este lugar. Esta es una bendición. Aquí está el amor de Dios. Dios, cada que entro a este lugar, pienso en Jesús cuando preguntó. ¿Qué hay para comer? Ah, muy poquito, ¿no? Aquí hay mucho. Y de verdad, esto hay que bendecirlo. Porque nunca nos ha faltado quedarle a los hermanitos de la calle. Desde aquí podemos ver como Dios es generoso con todos nosotros. Y que Dios bendiga este lugar. Y que nunca falten buenos benefactores y amigos que quieran unirse a esta linda, linda labor. Que hace la iglesia de Manizales. Aquí nos encontramos con Juan David. Yo he visto que usted está para allá y para acá con esa jarrita. ¿Qué es la cosa? Porque es que estamos preparando jugo de guayaba a los habitantes de la calle. ¿Y usted viene todos los días o viene solo los miércoles? Solo los miércoles. ¿El resto de la semana tiene otras ocupaciones? Si yo le pregunto por qué lo hace, por qué viene usted aquí, ¿qué me puede contestar? Porque estoy haciendo algo que mi Dios me dio, una misión que mi Dios me dio es servirle a mis hermanos de la calle. Este es el ropero, ropero de San José. Esta es una invitación que les hacemos a todos que busquen en sus cuartos, armarios. Busquen por ahí en el cajón, en el baúl. Todos tenemos ropa que no nos ponemos. Todos tenemos checheres que guardamos. Y que a veces no sabemos qué hacer con ellos. Si ustedes me llaman, yo voy a sus casas. Si los traen a San José, también se los recibimos. Aquí también viene la gente por un pantalón, una camisa. Aquí vienen los habitantes de la calle y con mucho gusto les ofrecemos un pantalón, unos zapatos. Les ofrecemos una camisa. Claro está que no a todos. Tenemos primero saber quiénes son. Porque aquí cerca queda el cambalache. Es un lugar donde todo lo que lleven, lo venden. Entonces, algunos que ya han trabajado con nosotros, que hemos logrado darles dignidad y ayudarlos a salir de manera distinta, pueden venir. Hay un pantalón, hay un saco, hay una camisa, hay unos zapatos. Algo les ofrecemos, ¿no? Cobijas, por ejemplo. En este tiempo ellos piden muchas cobijas. Se les entrega, se les da. Obviamente, hay que entregárselas con una buena catequesis, una buena información, para que ellos también valoren lo que conseguimos para todos ellos. Bienvenidos, perra, a nuestro ropero. Aquí tenemos a Sandra. Sando la miradita. Eso. Y ahí tenemos a Lida, vea. Ellas son las responsables de este lugar, que lo hacen con mucho cariño. Miren que es un lugar agradable. Es un lugar digno. Porque, como les he dicho, para los habitantes de la calle, todo es con amor, con cariño y con mucha dignidad.